Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Ramos de Grupo Desmar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Mira, Bran, otra vez con el gusto de contar con tu visita. Encantados. Y aquí una vez más compartiendo parte de nuestro trabajo. Encantados de seguir conociendo la obra que están haciendo. Platícanos dónde estamos, por favor. Estamos en la Avenida Base Aérea, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tenemos de vecinos, como referencia, la quinta zona militar. ¿Y qué están construyendo? Cuéntanos. Es un taller para compra, venta e instalación de cristal automotriz. El proyecto consta de área de taller, oficina, recepción, oficina principal, una pequeña cocineta. Lógicamente, baños. Y en el nivel uno, el área es todo almacén. Es un almacén completamente cerrado. Oye, ¿qué medidas tiene el terreno? 10 por 28. 10 por 28. Todo lo que se puede hacer en un 10 por 28, jóvenes. 10 por 28, sí. Es un gran terreno ya 10 metros de frente. ¿Y de construcción cuánto tenemos? Sí, en total construidos son 644 metros cuadrados. 634. ¿Y se fueron por la opción de estructura de acero porque ya la conocen o porque es más rápido o porque es más barata? El costo, hay una diferencia entre un 3, 5% más al concreto. ¿En serio? ¿Aunque haya subido tanto el costo del acero? Sí, porque reduces los tiempos. Aquí llevamos apenas a mordiendo los seis meses de ejecución. Ok. Entonces, estructuralmente fue la mejor opción que nos arrojamos en el cálculo estructural y reducimos una parte los tiempos porque sí, en concreto, sí es más proceso. Más proceso. Sí. Interesante. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo empieza la función aquí del taller? Ok. La función del taller, bueno, iniciamos con el portón. Tenemos la puerta de servicios o la entrada principal. Ingresa la persona, abre el portón. Se abre el portón. Se abre el telón, como en el teatro. Todo el tiempo el portón va a estar abierto para los clientes. Entonces, llegan los clientes. Esta parte es la recepción. Es la recepción. Dentro por aquí. Aquí me reciben. Ajá. Un medio baño. Aquí va un cristal. Y esta es una protección que se hizo como puerta corrediza. O sea, ¿esto es un baño? No, el baño está acá. Ah, el baño está acá. Sí. Esto es aquí, se queda como una sala de espera. La sala de espera. Son sillas, una mesita, una cafetera y aquí la recepción, el mueble que va forrado de parota y unos detalles en iluminación. Esta protección es una puerta corrediza. Falta colocarle vegetación natural. ¿Se puede abrir? Se puede abrir. Es una puerta corrediza, una protección corrediza. Entonces, en el día llegan, abren el portón y la ocultan hacia el baño por afuera. Ajá. Y ya queda la ventilación directamente al exterior. Ok. Todo esto queda iluminado a través de esta ventana. Sí. Este es un baño para los clientes. Y en esta área tenemos oficinas para atención al cliente. Entonces, llegas tú con tu auto, lo estacionas, lo metes, te dan informes y ya te ponen en la sala de espera. Ellas, las muchachas, hacen todo el movimiento, todo el trámite con seguro o particular. Y ya queda aquí tu auto para que lo instalen. En esta parte, las oficinas, tenemos el acceso por esta parte y estas son para tres plazas, tres personas trabajando al mismo tiempo. Una, dos y tres. Aquí vamos a colocar un lambrín, un lambrín de madera. Y ya en esta parte se generaron para colocar toda la papelería y archivo muerto. Ok. Es una sola oficina. Es una sola oficina, sí. Bien. Aquí en tema de acabados, lo único que tenemos recubrimiento son en estas dos áreas, en la oficina y en la recepción. Aquí en el taller, este concreto está diseñado para abrillantarlo. Acuérdate que nos gusta trabajar con Holcim. Entonces, tiene muy buenos acabados Holcim. Y ya este concreto, a diferencia del que vamos a ver arriba, es otro tipo de concreto. Este concreto es un concreto MR38. Los de arriba son FC. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que este nos trabaja a la flexión y todos los de arriba a la compresión. Esto quiere decir que este concreto no necesita acero, es como el de las calles. Ok. Trabajan diferente y se reduce el riesgo por agrietamientos. ¡Órale! ¿Cómo se llama MR? MR38. El 38 es como decirte un FC250. ¿En qué? MR38, MR45 y se va graduando la capacidad. Buenísimo, ese es un gran dato. Sí, todo esto es taller. Todo esto es taller. Ese es un baño para los trabajadores, los instaladores. Medio baño. Donde tenemos la bomba es una... Colocamos una cisterna para todo el tema de captación de aguas pluviales. ¿Qué capacidad tiene la cisterna? Hay dos, es una de este lado y una acá en la recepción. Son de 5.000 litros, capacidad de 5.000 litros. ¿Son prefabricadas? No, son las... No los... Las compramos con City Hall. Bueno, sí, son prefabricadas. Sí. Son 5.000 litros, parte del arenero que vienen los bajantes del agua pluvial. Cae, se limpian. No es un tratamiento, es simplemente separar sólidos con líquidos. Cae a la cisterna y aquí se empieza a bombear hacia arriba. A Celtinaco para darle servicio a los baños y a lo poco que vayan a lavar aquí los autos. Si se llena este sistema... El agua de lluvia. El agua pluvial, ajá. Ok. Si se llena la... Si rebasa la capacidad, tenemos un tubo que va conectado a nuestro pozo de absorción. Ajá. El pozo de absorción también ahí por tema de SIAPA fue requisito que teníamos que hacer sí o sí. Ok. ¿De qué capacidad es el pozo de absorción? Es... Nos lo piden no con capacidad como tal, sino en especificaciones. Este tiene 4.50 de profundidad por 2.30 de diámetro. 2.30 de diámetro, está grande. Y esa profundidad también la determina el SIAPA a través de la mecánica de suelos. Ok. Porque ya después de los 4 metros se empieza a encontrar el jal. Un jalecillo ya más granulado y es el que nos permite filtrar toda el agua. Aquí hay un vacío, Abraham. Ahora, se está pensado, lo vamos a hacer después, un montacargas o un elevador. Vienen los cristales, bajan con el patín, suben, lo suben al montacargas o al elevador y te eleva al mezanín y al nivel 1. Todo esto es parte para subir y bajar toda la mercancía. La estructura, lógicamente, está diseñada para recibir todas esas cargas de cristal que estamos hablando de casi 1.2 toneladas por metro cuadrado entre los entrepisos por la necesidad o la capacidad que requería el cliente para poder almacenar sus vidrios. Acá abajo en los muros se le dio un acabado con una pasta tipo estuco. Es otra marca y nos sirvió al mismo tiempo para aplicarle como un tipo fondo a todos los muros. ¿Estuco en dónde aplicaron? ¿Aquí? No es estuco, es así como similar al estuco. ¿Qué es? Y no queda pulido, tampoco queda apalillado. ¿Y estos son muros de bloc? De ladrillo. De ladrillo rojo, ajá. Ok. Sí. Son ladrillos, de ladrillo rojo, el 7, 14, 28 creo que es la medida. Interesante. Entonces, para subir vas a tener ese montacargas, entonces, allá van a estar los racks. Ajá, porque para el acceso peatonal tenemos aquí la circulación vertical. Ok. Porque aquí quisimos concentrarla o generar este núcleo de circulación vertical. Subimos para las dos áreas, para el área de Mezanín y el área de oficinas. Allá es la oficina principal. De acuerdo. Está bueno. ¿Cuánto mide esta calle? Son seis metros. Seis metros libres. Puedes entrar y salir al mismo tiempo. Ok. Seis metros y el resto quedó para el área de oficinas. Cuatro metros, aprobado. Lógico, sin los muros. Sin los muros. Ok. Ajá. Perfecto. ¿Subimos? Sí. Sí. De aquí como detalle, como estábamos usando toda la viguería, en las escaleras se hicieron escaleras de rampa, solo que resaltamos las vigas para que tuviéramos casi el mismo concepto de todo lo que traemos. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Pues delimitamos los escalones con el acero. Y aquí se generó la rampa, escalera de rampa, ya nada más las resaltar y se enmarca tanto de este elemento como los... ¿Y esto lo forjan o es...? Te va con ladrillos y se terminó con... se apalilló, lo ha forjado. Ya el último en los acabados, ya son más se le vamos a... como va a quedar así aparente, le vamos a aplicar base coat. El base coat es el... es el material que usamos para colocárselo al duro. Ajá. Y si tiene... tiene fibra de vidrio y tiene otros aditivos a diferencia del cemento, para que no desprenda después. Muy bien. ¿Qué dimensiones tenemos las columnas? Las columnas son una sección de 32 por 32 centímetros. Ok. Dos... doce pulgadas casi media. Doce por doce. ¿Y las... y las vigas de los entrepices? Ahí son diferentes peraltes. Estas en el mezanín son de doce pulgadas de peralte en primarias. Las vigas primarias son las que conectan columna con columna. En vigas secundarias tenemos IPRs de seis, y en el... en la parte de arriba son primarias de dieciséis y secundarias de ocho. Ok. De ocho pulgadas. Casi quedó por mitad. Arriba primarias dieciséis, secundarias ocho. Y aquí abajo primarias doce y secundarias seis. ¿Y por qué? ¿Por qué son más grandes las de arriba? Porque arriba tiene más capacidad. Ok. Arriba es toda la... toda la... la explanada quedó para almacenar. Es la que te digo... ¿Y conoces las cargas vivas que se calculan? ¿Cuáles son? Sí. Esta está diseñada para soportar mil doscientos kilos por metro cuadrado. ¿Mil doscientos kilos? Las dos. Esta. La de arriba. Esta. Estas son novecientos ochenta, creo. Es muy poca la diferencia. ¿Y no debería de ser más estas por el peso de los vidrios? Arriba todo es vidrio, ahorita que subas vas a ver. Ok, o sea, hasta arriba también está lleno de vidrio. De acuerdo. Sí. Muy bien. Bastante bueno, joven. Aquí ya nos... nos damos una idea bien de las... De las medidas, de las dimensiones, de los elementos. Yo lo sigo. Interesante esto de la escalera doble. Aquí se dividieron las dos. Se hizo así el elemento, porque tenemos diferentes áreas. Esta parte es almacén. Es almacén y en aquel lado es la oficina que ahorita vamos a caminar. Ok. Oye, ¿y no le solicitaron restricción en la parte posterior? Nomás ahí teníamos que pedir el visto bueno de los militares, contar con el visto bueno y aquí se pagó el excedente para uso de servidumbre. Porque originalmente nos pedía tres metros colindantes a esta zona. A través del visto bueno que nos solicitaron, en obras públicas al ayuntamiento se pagó casi esta parte. ¿Se pagó? Siempre puedes, ajá. Siempre te entregan un predio y te dan las restricciones. Entonces, conforme tengas a tus vecinos, puedes meter un recurso para que te autoricen tapar completamente. Te piden la restricción, te dan la autorización para tapar siempre y cuando tú pagues por usar este recurso, este terreno. Interesante. En cualquier giro habitacional, comercial, es de usos mixtos. Ok. Entonces, nada más si fueron específicos en dejar cinco metros en la calle. Bueno, en la... ¿Y cómo cuánto se paga más o menos? Es depende la zona. A diferencia de Guadalajara, en Guadalajara, fíjate, por usar la servidumbre, sale casi cinco mil pesos el metro cuadrado. Ok. Por pagar. Y aquí casi llegaron a los cinco mil. Entonces, ya nada más tú multiplicas diez por tres son treinta metros, por cinco mil pesos son ciento cincuenta mil pesos. Por cada nivel. ¿Por cada nivel? Ajá, más el otro y más los que quieras usar. Siempre y cuando te puedas tú amparar, se llama un recurso como de solidaridad o de equidad. Tú mandas evidencias fotográficas de que todos los vecinos están construidos hasta atrás. Hasta atrás. Entonces, te dice horas publicas, ok, sí te lo doy, pero ese es el costo. Y ahí el cliente ya valora. No construir para acá, se quita de muchas áreas que puede utilizar o pagar ese recurso y ya continuar. Pero está muy bueno que tengas la posibilidad legal. Sí. Eso que nos acabas de decir es súper, súper valioso. Sí, y en cualquier proyecto te digo. ¿En cualquier proyecto? En cualquier proyecto. Ok. Entonces, aquí sube el montacargas. Ese es el cubo del montacargas, ajá. Llegas a este primer nivel, bajas con tu patín y empiezas a almacenar esta parte del mezanín y continúa el elevador hacia arriba. Esta viga o este recoveco, este espacio que se generó aquí, fue igual por necesidad del cliente. Nos solicitaba que su terreno quería que cupiera un camión de pasajeros. Entonces, el camión llega hasta este nivel y puedes tú abrir y cerrar completamente el portón. Él pensando en sus clientes que a veces dejan los carros o los camiones y él para tener seguro todo, cabe un camión completo y pueden irse y al día siguiente recogerlo. Qué interesante. O sea, cabe un camión de pasajeros completo acá. Ajá. Para poderle cambiar los... Todos los cristales, todos los vidrios. ¿Se dice cristales o vidrios? Ellos dicen cristal, yo les digo vidrios. No sé cómo, qué término sea el correcto, pero... Ilumínenos, por favor, suscriptores. Sí. Entonces... Entonces, esta área te queda, ¿dijimos de cuatro? Aquí son cuatro metros. Cuatro por seis. Por seis. Ok, de acuerdo. ¿Y de altura? ¿Qué altura tenemos al lecho inferior? Aquí, al lecho inferior son dos metros con cuatro centímetros. A la lámina son dos cuarenta... o cuarenta y ocho. Son cuarenta centímetros de trabe más. ¿Y en qué se basaron para esos dos metros? En la... Ah, es otro detalle. En la altura de los camiones tuvimos que medir el camión más copetón. Es un... es un trailer y hay unos que tienen como un copete. Ok. Pura cabina, sin la caja. Entonces, esos tienen cuatro veinte, cuatro treinta el más alto. Ajá. Son medidas universales y estándar. Entonces, de nuestro concreto a la trabe del lecho inferior, tenemos cuatro setenta. Cuarenta centímetros más de la altura total de esa unidad. Excelente. Entonces, más chaparro... Y los dividieron. Ajá, y los dividimos. Más chaparro no podíamos dejarlo porque ya no iban a entrar. Claro. Interesante, interesante, jóvenes. Muy bien. Sí. Y aquí nos quedó una altura más reducida. No le vimos problema porque es almacén. Ajá. Entonces, pues no hubo problema. Al final le inclinas un poco el vidrio, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Exactamente. Que me imagino que también tienen la medida del... Son unos peines. Le llaman ellos peines. Se están haciendo ya. Y van taqueteados al concreto. Se genera como un supermercado. Pones tus racks y ya generan una calle para circular con los... Puedas circular, agarras tu vidrio y ya sea que bajes por el montaje, montacargas o circules por todas las escaleras. Ok. Son peines fabricados o elaborados a la medida de aquí del proyecto. Alturas, dimensiones. Oye, ¿y van a poner algún barandal aquí o así que...? Todo esto lleva barandal. Esta parte y de la columna hacia donde inicia el muro. Aquí mira, aquí lo que te comentaba. Este concreto es un FC. Es un concreto de capacidad de 250 y aquel es un MR. ¿Qué diferencia hay? Aquel no lleva acero y este sí lleva un armado de parrilla. O sea, dices que ese no lleva nada de acero. Nada, nada. Aquel es flexible, aquel trabaja a la flexión y este a la compresión. Pero, por ejemplo, en el pavimento, en la calle, pues sí hay un armado hasta abajo. Solo ponen pasajuntas. Ok. Son unos redondos que es para unir losa con losa para que puedan trabajar independientes. Aquí los hicimos porque los colamos en dos secciones. Sí colocamos pasajuntas, pero es lo único que necesitan. Qué buena, qué interesante. Y acá, que también quedó bastante homogéneo el acabado. Aquí es un concreto cubido. Aquí sí lleva el armado. Y más porque es estructura, es los aceros y tiene más movimiento. Entonces, aquí metimos el armado, colamos con bomba y aquí no se le invirtió tanto. En aquel sí fue un poquito más inversión porque se le va a dar un abrillantado. Aquel vas a estar tú grabando y te vas a ver reflejado en aquel. ¿Ah, sí? Sí, ambos son Holcim. Ambos son Holcim. Aquel tiene otros aditamentos, otro tipo de arenas, a diferencia de este. Este nada más se quedó pulido. Aquí también falta abrir otra vez el poro, se abren con unos discos de resinas, se vuelven a sacar el... Es como si estuvieras lijando la superficie. Llegas con una resina, con un sellador, perdón, y ya queda tu concreto sellado. Porque no sé si recuerdas, allá en la calzada colocamos un FC, pero le pusimos doble armado de acero. Allá porque iba a ser, ese nivel iba a ser estacionamiento. Estacionamiento, ajá. Y también está diseñado para brillantar. En este, bueno, en cualquier concreto, muchos, yo lo digo por experiencia propia, creíamos que al pulir tu piso, creíamos que ya se acababa todo el proceso del concreto y no. ¿Qué es lo que sigue aquí? Se pule, queda todo cerrado el poro. Vuelves a meter las máquinas después de que se seca mínimo tres meses para que expulse toda la humedad. Vuelves a abrir el poro y aplicas el sellador. Este sellador te protege todo el concreto. Entonces, como aquí va a ser área de almacén y va a haber mucha fricción con los motacar, con los patines, lo único que vas a sacrificar o a desgastar va a ser esa carpeta de dos milímetros de sellador. Es como si encapsularas tu concreto. Si lo dejamos así expuesto, vas a pasar con los diablitos o con el patín y se va a ir desgastando el concreto hasta llegar a ver que está expuesta ya la grava y ahí ya se dañó tu concreto. Tienes que hacer otra reparación, romper, volver a encapsular y es más gasto, al final es más gasto. Entonces aquí nada más falta sellar, tanto el de este como el de abajo. Aquel se va a sellar cuando se vaya a brillantar, que por temas de calendarios de obra lo vamos a brillantar después de Semana Santa. Ya van a andar aquí operando los propietarios, pueden circular ya también aquí con el piso y ya después se iría a brillantar. Buenísima clase. ¿Y no se coloca alguna junta entre el elemento de acero y el concreto? No, esta junta te la hace la misma trave. Ah, otro detalle. En la parte de arriba, nuestras vigas, las secundarias quedaron por el lecho de arriba al mismo nivel que las primarias. Secundarias con primarias por arriba quedaron igual. En esta parte, por las alturas que nos generó esto de 470 que solicitábamos, el concreto lo dejamos entre la misma trave. Es decir, es esto mismo como si estuviera al revés. En esta sección, en esta parte, en ese hueco que se genera entre la secundaria y la primaria, a este nivel, ahí metimos el concreto. Allá, no sé si... ¿Esto es la los acera más abajo? En esta, ajá, quedó más abajo. ¿Qué logramos? Ganar 15 centímetros de altura. Se escucha un poco, pero mira, 15 centímetros ya hubiéramos pegado aquí. Ok. Regularmente las colocamos por el lecho superior, todas parejitas, y por arriba montas la los acero y ya cuelas. Que se ve, se genera... Pues mira, aquí se ve, aquí. Aquí se ve. Está nuestra viga secundaria y está la losa del concreto. Aquí está la viga secundaria conectada a la primaria, y entre la viga primaria y la secundaria quedó adentro el concreto. Entonces, digamos que nuestro entrepiso, nuestra losa completa fue de 12 pulgadas. 6 de concreto y 6 de viga secundaria. A diferencia de la de arriba. En la de arriba, traemos 16 pulgadas de la viga primaria más 16 centímetros de la losa. A diferencia de la de abajo, esta nos generó ya la altura total o el peralte total de nuestra losa o nuestro entrepiso de más de 50 centímetros, porque contemos que es desde la viga primaria hasta el lecho superior del concreto, de la losa. Y aquí, esos 15 centímetros se los ganamos en la... quedaron ocultos en la trabe primaria, en la viga primaria. O sea, ya no hay otra viga peraltada como en esta. No. Por abajo ves todas parejitas, y por arriba ves todo el concreto parejo. A diferencia de aquí en estas, por abajo ves estos desniveles de las vigas, y por arriba, lógicamente, ves todo completo. Ok. Sería un pedazo. Este baño, por decisión del cliente, y por como se le ha visto la necesidad de su negocio, nos comentaba que el baño para las secretarias lo dejáramos en este nivel, porque como la mayoría del tiempo están capturando datos, quería que bajaran, salieran, y por lo menos subieran a desentumirse para entrar al baño. Ok. Entonces quedó acá en esta parte de arriba, el baño. Bien. Entonces aquí subimos, esta parte se generó una barrita, aquí va un frigobar, o un refri, y van a las cenas aquí colgadas. Se genera aquí una pequeña cocineta para los trabajadores. Ok. Abierto, aquí no hay vidrio. No, sí, lleva un cristal, y aquí va una celosía, como la del portón, así en vertical, para protegernos y que no vayamos a... Ah, de este lado. Ajá, de este lado. Ok. Esta es la oficina principal. La oficina principal, bueno, ya estamos aquí en los acabados. Va una protección aquí, perdón, una puerta corrediza. Este es el baño, es un baño completo para la oficina principal, y todo esto es un ventanal. Entonces, las personas de aquí pueden ver y pueden tener un mejor control viendo quién entra y quién sale. El baño quedó un poco de tu... En tu inspiración, la ventana la aventamos por un lado, para que por afuera el muro quedara liso y fuera un poco de introspección. Ok. Y qué logramos aquí, este es un tipo balcón, para ventilar e iluminar el baño y parte de la oficina. Entonces, aquí es... Aquí va el ventanal. Ajá, es una puerta corrediza. Este es igual el mismo detalle que la de abajo. Van unos detalles con parota, con madera, y unas macetas colgando, para bloquear un poco la luz, que no te puedan ver de afuera. Ok. Y se generó aquí esta cornisa, este balconcito, este baño principal, baño completo, perdón, y la oficina principal. O sea, para ir al baño sales por la puerta corrediza. Este va a estar abierto para que pueda entrar y salir la ventilación. Ok. Entonces, llegas aquí, atiendes, negocia, a tu baño personal, bueno, al de los dueños. Ok. Entonces, quedó oculto. ¿Qué dimensión tiene la oficina? 4 por 4 en promedio. Ok. 4 por 4. Y arriba es el almacén. Ajá. Se abre. Todo esto es almacén. Entras en todo este salón, toda esta explanada, es un almacén completo para los vidrios, los cristales. Todo esto es almacén. ¿Qué tipo de lámina tenemos en la croneta? Esa es la lámina R101. Calibre 24. Calibre 24. Calibre 24. Ajá. De Ternium. Ternium. El proveedor es otro, pero es prácticamente igual. Ok. En esos espacios van las translúcidas, son poliacril, igual para el mismo diseño para la lámina y que pueda embonar. Este concreto y el de abajo del mezanín son iguales. Platícanos sobre las juntas del concreto, por favor. Las juntas están un poco separadas porque este concreto tiene un armado, un armado de parrilla, de varilla de número 3 a cada 20 centímetros. Si lo rayábamos sería casi como por estética porque realmente no lo requiere mucho el concreto, el meterle tanto corte. Se le mete más corte como el de abajo, aquel no llevaba ningún armado, el MR que colamos abajo. Este sí tiene un armado, entonces también tiene su profundidad del corte, son 3 centímetros para no cortar todo el armado. Ok. Por eso los ves así que están casi a cada 6. Sí, ¿verdad? Parecen cuadrados como de 6 por 6. Ajá. Parecen cuadrados, sí. Interesante aquí también el muro, se vuelve lámina. Esa es lámina, sí. Estos son PTRs y canal, ¿verdad? Es PTR y Polín Montén. Polín Montén. Ajá. ¿También los de arriba son Polín Montén? El de arriba es Polín Montén, así es. Y unos acuatados juntos. Ajá. Esos acuatados se llaman strut. ¿Cómo? Strut. 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 O cajas de Polín Montén. Son strut. Tenemos un contraventeo, un cruceteo aéreo, crucetas para lo perimetral porque tenía un poco de movimiento y por la altura también. Ya a la altura total tenemos 10 metros. Desde el lecho superior hacia la planta baja. Entonces, sí, está alta. ¿Y por ejemplo esa que le falta una cruz? Esa, ahí por temas de, por logística o planeación. Ajá. Dejamos ese vano para poder entrar y salir con todo el material. Y tener un poco, no tan sucia la obra. Entonces, ya se está tapando esta puerta y ya se continúa la, la pata. Todos los muros son de, de ladrillo, no hay nada de, de tabla roca. Los muros perimetrales igual son de, son del tabla roca. Estos son los bajantes para las caídas de agua pluvial. Se conectan a los, este ya viene desde abajo y caen a nuestro arenero, estos dos. Caen al arenero, después a la cisterna y si se llena la cisterna queda al, al pozo de absorción. Y este vacío es el que nos conecta con el elevador. Montacargas. Ajá, con el montacargas. Oye, una pregunta, ¿por qué son más grandes la sección de la columna de acero ahí y luego se hace más pequeña? Estas por la, toda la planta, el mezanín y planta baja. Ajá. Ya esas de aquí, ya nada más la capacidad era para soportar la cubierta. Son cubiertas ligeras. El perfil redondo del tensor del contravienteo. Ese es de cinco octavos. Cinco octavos. Cinco octavos y van roscados. Lleva rosca en un extremo y en el otro se solda. Entonces, vas apretando y se va tensando la cubierta. Ah. Ok. Sí. Impresente, Juan. Todo tiene una pendiente. Claro, toda la cubierta trae pendiente hacia ese canalón. Ajá, al canalón es correcto. Y en alturas tenemos aquí cuatro, hay un metro de diferencia, cuatro cincuenta y tres cincuenta de esta parte. Es un metro de pendiente, está dirigida a un solo lado, hacia el lado sur. Norte, sur. Excelente. Y aquí seguimos con los vecinos, con los militares. Que te iba a preguntar, ¿cómo ventilas? Porque las láminas van herméticas, me imagino. En esta fachada vamos a colocar unos luber, se llaman luber. Ajá. Aquí por temas ya del calendario que traemos, que se recortó, se va a dejar así, se van a fabricar los luber y ya después entre ese bastidor del lado izquierdo y el derecho, así como lo estás viendo, van todo eso a unos luber para que pueda circular. Y del mismo modo se dejaron estas ventanitas. Sí. Para que tuviera circulación el aire. Bien. Importante. Muy bien, arquitecto. ¿Y en cuánto tiempo llevamos la obra? Aquí casi los seis meses. Seis meses está. Cimentación, fabricación y montaje de estructura, albañilerías y ya acabados. Buenísimo. ¿Y un costo aproximado por metro cuadrado de construcción? De este anda entre los 7,500 a 8,000 y fracción. Ok. Está bastante bien. 8,500 metro cuadrado de construcción. Bodega comercial podríamos llamarlo, ¿verdad? Bodega comercial, ajá. Que ahorita está en apogeo, ¿no? Sí. Por el near shoring, por muchas cuestiones. Entonces, todo lo que es renta de bodegas se está creciendo en todo México. Pues aquí al otro lado, cuando iniciamos a los dos meses, demolieron. Eran dos casas y el terreno es de 20 por 28. El dueño estaba interesado en adquirir una sección. No se pudo y van a hacer aquí unas bodegas también. Ok. Demolieron las casas y ya está ahí el terreno libre. Pero sí, sí, este, sí está, hay mucho movimiento de oficinas y almacén. Bodega. Y una pregunta, si los quisieran contratar de Tijuana, de... Nos vamos. Se van. Sí. Excelente. Les cotizan y llevan a la gente. Nos vamos. ¿Quién dijo miedo, Arqui? Eso es todo, eso es todo. Porque allá es donde va a estar más fuerte, ¿verdad? La construcción... Sí. De plantas, de bodegas. Muy bien. Excelente. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. ¿Y en cuánto tiempo se entrega? Es una preentrega el próximo miércoles, 15 de marzo. Y ya de ahí nos moviríamos una semana, cuando mucho. Bueno, vamos a regresar para verla finalizada. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Así como tal, Grupo Desmar en Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Grupo Desmar. Grupo Desmar. Nuestros amigos fieles del Grupo Desmar. Ojalá que podamos ir a ver algún día cómo termina la obra con la que los conocimos, el edificio. En la casada. Esa está pausada y nos quedamos en el nivel 3. A diferencia de aquí, no, allá es algo abismal con el acero. ¿Crees que algún día la sigan? Sí, de hecho sí. Excelente. Sí, porque... Vamos a mandarle buena vibra al dueño para que se prenda. Es el mismo de aquí, de esta obra. Ah, pues ya está. Entonces, sacó ahí sus números, mejor invirtió aquí, para que esto le siga dando para que se le inyecta allá. Trae cabeza, trae cabeza. Muy bien. Pues, arquitecto, una vez más, muchísimas gracias. Saludos a tu hermano, Osvaldo. Él anda en... Es que traemos varias obras y andamos... Ah, ¿cuántas obras tienen ahorita? Andamos en varios lados. Estamos en colaboración ahí en Birrería El Chololo. ¿Con El Chololo? Sí. Y nos van a dar descuentos de birria para todos. Sí. Somos fanáticos de la birria El Chololo. ¿En serio? Comercial para Chololo, por favor. Chololo es una birria tradicional en Jalisco, con más de 50 años de tradición, de sabor. Vayan a conocerla. Está al lado del aeropuerto y es una joya, ¿verdad? Sí. Entonces, pues andamos en varios lados. Gracias a Dios, pues no nos ha faltado la chamba. Andamos ya de un lado para otro. Tenemos ya lista de espera y pues a acabar. Excelente. Sí. Eso es todo. Siempre el trabajo trae resultados, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Igualmente. Gracias. Los veremos muy pronto a todos. Escríbanos para conocer sus obras a contacto arroba cotaparedes punto com. Encantados estaremos con ustedes. Yo soy Cotaparedes. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal!